A comienzos de la segunda década del siglo XX, un muchacho pasea por el monte. De pronto, llama su atención una extraña criatura, de cuerpo alargado y estrecho, y rostro similar al del diablo. Emocionado con el magnífico hallazgo, lo bautiza con el nombre de Seperuelus Pinares. Lamentablemente, tras consultarle a un experto, descubre que se trata de un vulgar insecto, denominado mantis religiosa. Ese joven es Luis Buñuel, originario de Calanda, un pequeño pueblo de Aragón, en España. Como Luis tenía mucho miedo de las arañas, un día he comprado una araña de plástico, la he puesto en la cocina, en la pared, y por la mañana se levanta Luis y ve la araña. Llama a la muchacha, muchacha, una araña, sí, cierra la puerta, tráeme una escoba. Y Luis, ¡pam, pam, pam! La madre y los hermanos de Buñuel sienten repulsión por las arañas. Aversión que acompaña a Luis durante toda su vida. Algo curioso, si tenemos en cuenta su pasión por los insectos, nacida en la infancia y favorecida en el colegio de los jesuitas, por Longinos Navás, eminente entomólogo. Ya en el instituto, su profesor, José Luis de Zuazo, fomenta dicha afición. El origen de las especies, de Darwin, le abre los ojos al universo de la evolución y de la selección natural. Y según cuenta él mismo, le aparta definitivamente de la fe. Sabedor del interés de Luis por los insectos, su padre le propone que estudie en la capital de España ingeniero agrónomo. A lo que el joven accede encantado. Buñuel logra con esta decisión, cumplir dos objetivos. Ampliar sus conocimientos sobre la entomología y escapar de la tutela familiar. Hijo, te has tardado tanto que pensé que te habías ido a México a terminar la carrera de agrónomo. No sé por qué se me afigura que el niño tiene novia por ahí. ¿Adivinaste? Es verde y tiene seis patas. ¿Qué dices? Mira. Este animalito tiene la culpa de que se termine el maíz. Ya en Madrid, Buñuel se instala en la residencia de estudiantes adscrita a la institución libre de enseñanza. Tras fracasar en los estudios de agrónomo y también en los de ingeniería industrial, se matricula en ciencias naturales. Durante este periodo, se familiariza con los trabajos de Jean-Henri Fabre y de Maurice Maeterlinck. A los trabajos de Fabre sobre el alacrán del Languedoc, le dedica la primera secuencia de su segunda película, La edad de oro. En cuanto a Maeterlinck y sus trabajos sobre las abejas, Buñuel deja testimonio de su admiración en varias películas. La residencia de estudiantes está a escasos metros del Museo de Ciencias Naturales, en el que Luis trabaja durante un año, a las órdenes del director del mismo, Ignacio Bolívar, y se relaciona con el hijo de este, Cándido Bolívar. Destacadísimo entomólogo, que termina la carrera de ciencias naturales a la edad de 17 años. Es el propio Cándido, el que avala la entrada de Buñuel, en la Real Sociedad Española de Historia Natural. Buñuel tiene oportunidad de colaborar con don Santiago Ramón y Cajal, haciéndole preparaciones para el laboratorio, en la sección de entomología. Con Cajal, estando en el Museo de Ciencias Naturales, un día me encargó que limpiara unas córneas de, no sé, un fasgón úrido, un grillo, una especie de saltamontes. La pasión que Buñuel siente por los insectos, queda reflejada en su primera película, Un perro andaluz. Que realiza con su gran amigo, Salvador Dalí. Las hormigas, ocupan un destacadísimo lugar en el film. Al igual que en otras posteriores, como Simón del Desierto. En su segunda película, La Edad de Oro, dirige su mirada a las moscas. Criaturas que vuelve a mostrarnos en siguientes trabajos. Para Buñuel, la vida humana, desde el punto de vista imaginativo, no tiene más valor que la vida de una mosca. Sobre todo, calma. Mucha calma. Contenga la respiración. No se mueva y vamos a que espera. Buñuel dice no entender el mundo de los insectos. Es el misterio de la vida. Lo incomprensible. Lo que está más allá. El cineasta llega a contarle a Truffaut, que sueña con realizar una película, en la que los personajes se comporten como insectos. En este sentido, siempre hubo un proyecto de Buñuel de hacer una película de los insectos. Y en un momento dado, en México, me llaman Buñuel de Alcoriza para decirme tenemos un argumento que te va a encantar, Carlos Velo. Buena parte de los personajes de sus películas son analizados por Buñuel, como el entomólogo analiza a sus criaturas. El ejemplo más evidente se aprecia en Francisco Galván, protagonista de la película El, que es estudiado por la cámara, como si se tratara de un mosquito anofeles. Y le dije, pues Luis, como biólogo, como cineasta, me parece muy buena idea comparar la sociedad de las abejas o de las hormigas en su perfección, en la forma que se defienden, en la forma que trabajan, como está administrado el trabajo, compararla con la sociedad humana. Pero como biólogo te voy a decir que no tienen nada que ver. Estos son artrópodos y nosotros somos mamíferos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!